cómo armar un buen sistema de audio para tu carro para ti no para que lo escuchen afuera del carro para que escuchen la calle sino para ti para los ocupantes del carro pero primero quería mostrarles la actualización del onda y bueno en vídeos anteriores les había dicho que íbamos a ponerle rines se acuerdan entonces bueno le pusimos estos rines ya les muestro con las respectivas llantas se le metieron unos rines de 15 pulgadas y señores marca bosen se le pusieron más livianos que unos en que quedaron o sea bien hay unos en que unos dos en que son muy parecidos en el diseño pero estos son más livianos y no que los rines en que son los más los más livianos pues sí pero esto están más livianos yo no sé los pesamos no pesaba un kilogramo menos cada rin y bueno listo entonces se le pusieron unas llantas Zaylun Atrezzo 195 50 R15 de Tridware 180 este carro queda cruzando una vagabundería señores tiene coilovers y llantas de Tridware 180 esto cruza muy muy sabroso no anda nada pero cruza muy rico este carro no es necesario frenarlo en las curvas ya tiene que ser muy cerrada la curva si no este carro responde muy bien ante las curvas y recordemos que en el vídeo anterior se le hizo también mantenimiento a los frenos cómo mejorarle el sistema de audio a tu carro no algo estruendoso tipo car audio sino de que sonando rico para ti bueno listo ya lo vamos a mirar lo primero es que le tenemos que quitar ese radio ese radio está es muy vintage aunque a duras penas tiene bluetooth por lo menos pero ya no tiene pantalla nada o sea pues si tiene pantalla pero es la pantalla de un radio convencional entonces bueno eso es lo primero vamos a cambiársela por un radio que tiene la pantalla en bandeja cierto así les juro que suena bastante pobre es como si ustedes tuvieran un radio de esos transistor algo así casi suena así en este momento la música para que se hagan una idea sea nada de bajos de fidelidad nada malo malito muy mal y para sacar un radio esto es convencional es muy sencillo simplemente le sacas el frontal y a los lados tiene unos seguritos que a veces si ustedes lo cuando compra el radio original viene con esos seguritos unas paletas que se le meten al lado al radio para sacarle los seguritos y poderlo sacar a presión hacia afuera si ustedes perdieron esas paletas se puede con una con un destornillador y bueno le meten el destornillador de paleta a los lados es un poco mal hecho pero así se puede y después le hacen fuerza se meten por detrás del tablero meten la mano la mano cabe y lo empujan hacia afuera y así también sale un radio convencional unos buenos parlantes con buenos reales preferiblemente ovalados señoras y señores se consiguen bueno este carro trae cuatro para cuatro parlantes el ondita entonces serían cuatro parlantes más o menos un millón unos buenos parlantes ovalados de buena marca también hay parlantes ovalados que no son tan de buena marca por ahí los cuatro podrían salir en unos 700 mil pesos ya ustedes pueden encontrar parlantes circulares que les dicen no es que tiene muy buenos vatios tiene 300 vatios y usted le va a mirar los reales y tiene 40 reales acuérdense bueno los parlantes circulares no los recomiendo yo tanto ya que no tienen tan buenos reales los parlantes circulares no sobrepasan los 50 60 reales así pues en el mercado normal de pronto hay unas marcas y que lo hacen redondos pero pero generalmente yo les hablo del común denominador ustedes cuando vayan al 7 de agosto o algo así a comprar parlantes lo que les lo que les estoy diciendo es preferible que los cobren ovalados porque los ovalados tienen muy buenos reales los circulares no tanto entonces bueno hay unos hay unos circulares que dice 300 vatios no eso es eso pues eso es lo duro que puede llegar a sonar duro en cuanto a a que llegue lo más lejos posible el sonido pero en realidad la fidelidad y el bajo no está si entonces puede valer una pareja 200 mil pesos ya los cuatro les valen en menos de 500 mil pesos pero no están haciendo mucho si les digo aquí ya estamos adaptando el ramal de un radio con el del otro con el perdón el ramal del carro de los parlantes de este carro los que les acaba de mostrar que estos parlantes del carro ya los tenía así sino que el radio como tal no transmitía buena buen poder a esos parlantes entonces como que los parlantes están muy subutilizados por culpa del radiecito ese que tenía ya ahora sí ya entonces se dejaron los mismos para entonces lo que estamos viendo ahora es cambiando de la conexión conectando el nuevo radio los parlantes que es un pioner de pantalla bien chévere ya les los muestro y a eso también le vamos a poner un bajo amplificado miren tan chévere como aquí se hace el empalme de un radio al otro se le quita se les instala se saca digamos el lila raya negra que tenía el otro radio y entonces se le busca el ramal del radio nuevo el lila negra el lila raya negra y se le coloca miren ahí está y así es color con color el mismo color se quita el mismo color me está sacando ese color que ese tan es otro lila lila cierto el otro lila si el otro lila que solamente dos lila ya se puso uno se pone el otro cada uno cada o sea cada par se conforma de un parlante ok ahí está entonces se va cambiando color con color para hacer el empalme eso no tiene pierde bueno mírenme el radio que le vamos a colocar es un pioner de motorizado o sea eso quiere decir que al igual que hicimos en el nissan centra la pantalla le sale porque porque el radio tiene que ser de un solo din no de doble din y miren ahí flex a la pantalla miren cómo sale adivino igualito al del nissan pero claro el de misa de la marca acá él le creó esto y se le puso pioner con los señores de tus autopartes bueno ahora miren él va le vamos a colocar un bajo amplificado acá con los señores de tus autopartes porque esto me dependen de todo esto porque bueno la otra opción era ponerle un amplificador y eso pero miren realmente ese radio pioner está transmitiendo la señal muy muy bien entonces es mejor poner un bajo amplificado y los parlantes realmente están sonando muy bien entonces bueno vamos a hacerle vamos a conectarlo eso a la batería cierto toda la batería el pero es el solo bajo no es él con todo y los parlantes van al radio creo que así se sobrecarga menos el alternador y todo porque ustedes saben cuando se le colocó una planta sobrecarga mucho alternador que fue lo que pasó con mi con mi nissan en cambio así creo que nos va a quedar sonando muy bien ahorita probamos y pues me toca decirles porque no no recuerden que por copyright no se puede pero listo les 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 digo a ver qué tal qué tal queda sonando yo diría que para uno mismo el sonido que es para uno mismo para uno como tal no para los demás sino para uno va a quedar sonando muy rico ese carro entonces acaba el positivo a la batería si el del bajo amplificado ojo que sólo el del bajo amplificado y acá en el asiento en el tornillo del asiento va el negativo listo es el polo a tierra y pues bueno aquí ya estamos con para colocarle al al bajo amplificado que está allá pero se la va a poner acá ahorita vamos a poner cinta 3 m para que pegue contra esto pues para no abrirle huecos al carro como tal pues porque a pesar no es un carro que está muy bien conservado modelo 93 entonces pues no lo normal sería ponerle hay unos tornillos ahí pero no le queremos no abrir hueco entonces lo vamos a ver con esta cintica bueno listo entonces ya tenemos ahí listas las cintas ya solamente conectar rojo con rojo blanco con blanco en la pacha principal y listo y se fue ahí va a quedarnos lo importante es cómo va a quedar sonando estos bienes son calidad bueno miren señores ya aquí ya quedó el rayo miren un pioner ya lo metimos ya le conectamos pues las pachas toda la cosa y listo miren cómo quedó esto a su bajito amplificado atrás y sus cuatro parlantes que los tenía bueno lo que pasará que no tenía un buen radio y tampoco tenía el bajo amplificado finalmente bueno ahí queda el rayecito como les dije es un radio motorizado ahorita ya les mostré cómo era que se veía abierto que una chimba pantalla de 7 pulgadas bueno miren ahí queda el bajo esperen les quito la maleta es un bajo amplificado suena muy bien ya lo probamos quedó sonando hermoso divino los parlantes estaban bien lo que pasará que el radio no los movía bien todos los parlantes se le dejaron iguales y ahorita hablamos de precios de cosas y listo miren ahí está ahí quedó muy muy bueno el audio este carro lo mejoramos muchísimo este es un trabajo que realizan los señores de tus autopartes señores otro de los muchos trabajos que hacen bueno bajo amplificado se llama eso no fue compramos un bajo con amplificador toda la cosa no bajo amplificado lo cual me parece que suena muy bien para uno o sea yo afuera no se va a sentir el pum 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 no no se va a sentir eso afuera aunque si uno se hace si uno pasa cerca al carro dígase por el ladito del carro si se va a sentir que uno tiene un buen sistema de sonidos y se va a sentir el bajito pero pasándole ya muy por el lado no se va a sentir viniendo una cuadra de distancia ni nada de eso listo cuánto costó esto recordemos que los señores de tus autopartes venden radios de 250 mil pesos pero el que se le puso este carro pues era marca para uner toda la cosa así es todo perfecto entonces este es un radio que cuesta alrededor de 1.500.000 pesos listo y el bajo amplificado tiene un costo alrededor de 400 mil o sea que todo salió por un millón 900 mil pesos sale pero bueno es algo excelente ellos manejan la mejor marca y te entienden de toda la gama de precios de 250 mil entonces bueno ustedes dirán pero de verdad si es un radio con pantalla sistema android todo vale 250 mil como lo consiguen con mi código promocional listo mes que la ministra en vicentico rayal piso de 13 o les escriben a ellos que van de parte de mí no listo y ahí van a tener su su radio con algún cierto descuento y toda la cosa listo nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao Gracias por ver el video.